¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí su camarada MinTunTun y ya nos jugando con la señorita LeckPakWin ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien, yo soy LeckPakWin y estamos jugando con MinTunTun ¿Y qué estamos jugando Kim? Estamos jugando un juego que se llama Sonic Racing Que lo encontramos en oferta, en super oferta, no nos costó nada Pero creo que nada más es promoción de fin de semana Entonces nos fue bien TunTun Exactamente A ver, a ver qué tal Pues ahora le inicia la nego Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué pedo? Ya lo puse a Star y no empieza ¿Cómo? No empieza ¿Cómo que no empieza? Pues no empieza A ver Típico Que cometemos A ver, pero cómo empieza... Oh, te voy a fijar un carácter Ah, pues ponle Ay, qué bueno Elige a Ralph Ah, ¿tú escuchas el changuito? Eh, yo soy mi... Ah, pues yo escucho el otro changote también Oh, sí Deja de alburearme No, no, no... No, qué pasó ¿Y qué esa pista vas a escoger? Qué pedo, pues nada más me deja escoger una Y me está llevando para donde mismo Mediano Mediano Pues ya escoges Entonces... ¿Cómo le puchas a Star? A ver, ya... Tira ¿Qué pedo? Se regresa para lo mismo A ver, F2 para invitar esta madre, ¿para qué? No, madre No... Empezar, a ver, ya que empiece Ahí está, ya Ahí está Después de media hora, señores Échale, échale la monedita Me dio pura ñonga Con todo respeto No, pues sí, Tum Qué naco, Di Qué naco Típico de Tum Tum Típico nacuayote que me sale No, es Tum Tum te pasa Espérate, espérate Ahí, mira, mira Estoy orejón ¿Quién eres? Espérate, ¿con cuál corres? ¡Córrele! El mío no... ¡Pinche chango! ¡Acelera el hijo de... ¡Hora mío va de reversa el hijo de su puta madre! ¡P'alante, cabrón! Espérate, ve... El mío no corre, güey Acelérale, acelerale ¡No corre el mío! Va pa... A ver, la W Apreta el botón para adelante ¿O qué? No, voy en... ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha dado equivocado este pendejo Espérate, espérate ¡Ah! 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 ¡Me regalaron una moneda! ¡Pérate! ¡Pero, pera! ¡Ah! ¡No! ¡Va pa atrás el güey! ¡No! ¡No! A ver, voy por ti A ver si puedo A ver, opciones, opciones, espérame No, no puedo ir por ti Tom, Tom A ver, Fly Assistant No No, no Con espacio A ver, ¿con cuál se va de reversa? ¿Con qué botón? Con espacio ¿Con espacio se va de reversa? Ajá Pero apriétale W W, no, 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 A ¿Con A? Tampoco S, D, F, G H, ¿qué pedo? Me pegaron un putazo ¿Con uno? No Madre, pues entonces ¿Era el güey de reversa? Mira Oh, ya sé qué voy a hacer Mira, mira, mira ¿Qué? Me voy a ir de reversa toda la cabeza A huevo Soy super pro Soy super pro A ver, aprieta el mouse Aprieta el mouse derecho ¿Derecho? Ajá No Izquierdo Tampoco La bola ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, chaco? Ya no le des Para atrás, cabrón ¿Con el mouse no? Para nada No, para nada Qué raro No manches Va de reversa Nomás El hijo de puta A ver, espérate Ya saben Si es que sí Sin fail No hay video Sin fail No hay video ¿Qué? A ver Inverestance Off ¿Cómo lo digo? No Ok A ver A ver, a ver Si ya jaló Ahí No, sigue Ando ese Para atrás Dale de reversa Changuito A ver Córtale Vamos a ver Mira, ¿sabes qué? Salte del juego Te voy a ayudar A configurarlo Bueno, pues son Super feo Ahí la vemos Bye De reversa Toda la puta mamada Eso Eso lo tenemos Que poner En Los loopers En los loopers De menos Eso sí De reversa Señoras Con la señorita Kim Mira la viciosa En primer lugar No mames Ahí la vemos Adiós 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 Adiós